Formalmente la bienvenida al doctor Miguel Lungui, precandidato a intendente de Juntos por el Cambio. Bueno, ante todo bienvenido y un poco cómo viene esta campaña, cómo viene transcurriendo. Bueno, gracias por invitarme y buenos días a ustedes. No, la campaña viene bien, se está trabajando bien, creo que todos los partidos están movilizados y están por supuesto con respeto, no ha habido ningún problema de ningún tipo y bueno, hoy llega a su fin, así que esperemos que la gente haya leído o haya escuchado a los candidatos y el domingo con sus convicciones vaya a votar tranquila. Tandil es una ciudad que siempre se ha comportado bien para votar y que tengamos un día democrático y que todo el mundo ejerza el derecho de votar. ¿Cómo lo toma usted teniendo en cuenta que es protagonista junto con Marcos Nicolini de la única interna, digamos, en Tandil o lo que se dirime, por lo menos oficialmente hay otros candidatos de partidos. Que ya van a octubre. ¿Cómo? Que ya van a octubre. No, no. Sí, algunos que hay que ver. Si pasan el piso. Tienen que sacar un y medio por ciento de los votos, algunos candidatos de los votos. ¿El piso de cuánto es muy poco? Un y medio por ciento. Uno coma cinco. Sí. Hay nueve listas en Tandil. ¿Eh? Hay dos listas de cunio que no han dado señales de vida. No, hay que pasarán todas, creo yo, quiero creer. No, no, hay algunas que ni siquiera en serio, que ni siquiera se conocen las cabezas. Correcto, no ha salido. No, no sé decir. Te diría que bien, o sea, yo estoy acostumbrado a ir a internas, siempre fui a internas y estoy tranquilo, el gobierno trabaja bien, con toda franqueza, ustedes ven las obras, estamos en todos lados, en todos los lugares, siempre falta. Tandil es una ciudad que avanza, que progresa, está en boca de todos, indudablemente está atravesando dificultades económicas, pero Tandil es otra cosa. Tandil tiene, por ejemplo, cuatro presupuestos importantes, que es la municipalidad, la universidad, el ejército, la base aérea, te da un sustento. Hay algunas pymes que ciertamente andan muy bien, andan muy bien, yo te puedo, no voy a dar nombres al aire, pero las he visto, están con mucho trabajo, hay otras que no, hay otras que tienen dificultad, se está exportando, nosotros tenemos exportación de carne a Rusia, tenemos exportación de girasol a Paraguay y a Bolivia, tenemos exportación muy importante de harina a Brasil, o sea, no es regular, esto quiero que quede claro, no sé si en otras ciudades pasará lo mismo, pero existen lugares que se está trabajando bien y otros no tanto, y por supuesto hay algunos bolsones que tanto nosotros, como su ONG, y como yo siempre digo, todo lo que es la parte católica y evangélica ayudan, pero no es una, tiene una economía diversificada, vos tenés en Tandil que lo viste los últimos 15 días, tuviste un flujo turístico muy importante y quieras que no, te ayuda, es una parte productiva que mueve en Tandil y que tiene un porcentaje anual de un 73% de ocupación sobre 11.000 camas que tenemos. Una de las críticas que se hace, doctor, a su gobierno tiene que ver justamente con una falta de política industrial y empresarial, así como usted menciona, empresas o industrias que funcionan muy bien y que exportan, hay una gran cantidad que inclusive han tenido que cerrar y otras que están, bueno, tratando de reconverterse. ¿Qué tiene usted para decir al respecto? Que no es así, nosotros tenemos un parque industrial que no existía, no tenía ni alambrado, no tenía ni luz, si vos recordarás, había una chatarrería en el medio que es Ramil, que nos costó 2 millones de pesos a Carlos, hoy tenés 61 industrias que están trabajando, cuando yo ingresé al gobierno había 29, nosotros estamos dando promoción industrial de todos los que quieran ir a trabajar y poner su industria ahí a valores totalmente de 2 litros de gasoil por metro cuadrado, a pagar de distintas maneras, o sea, hay promoción permanente. Este año llevamos 4 inauguraciones y en este momento yo he firmado 3 proyectos que van a ir al parque industrial. Lo que sí es cierto, vos tuviste un país que tembló y la PYMES que no estaba bien asentada, bien organizada y que tenía dificultades, tuvo dificultades al final, esto es cierto, pero no es todo igual y nosotros, yo ayer estuve con el presidente del banco provincia y ahí mismo se sumaron 110 millones de pesos de crédito para todos los industriales, unos cuantos que estaban en el parque industrial, porque fue exclusivamente crédito para el parque industrial en esa oportunidad y bueno, y abierto a charlar con algunos que querían tener más años, en vez de 4 años el crédito, llevarlo a 5 o a 6, le dijo que lo iba a charlar, le prometió conversarlo, le prometió estudiarlo, otra cosa no puede hacer el municipio, estar cerca, acompañar, ayudar, buscar conjuntamente programas crediticios tanto en nación o en provincia, como lo hemos hecho permanentemente y yo creo que hay 2 o 3 empresas que si tienen la suerte de cerrar los créditos van a ser muy importantes para Tandil y ya algunas de ellas exportan y estamos trabajando con la universidad en todo lo que es hacer una agencia de inversiones para tratar de fomentar la exportación y al fomentar la exportación vas a fomentar las pymes de Tandil, pero ya hay muchas que exportan. ¿Algún sector de la oposición hacía referencia que el municipio a veces se limita a lo que corresponde por ley al municipio y no va más allá, por ejemplo, en lo que tiene que ver con acompañamientos o a empresas en crisis, o a empresas que quieren crecer? Bueno, justamente se ha hecho referencia cuando se cuestiona la Secretaría. Bueno, la oposición, viste, cuanto más lejos está del poder, más cosas dice. Nosotros estás teniendo vos ahora una producción turística que nosotros hemos colaborado, hemos ayudado, hemos creado el Instituto Mixto de Turismo, eso fue creación de nuestro gobierno en el año 2005, hoy es un ingreso muy importante, tienen posibilidades de seguir creciendo y a su vez nosotros estamos invirtiendo hoy en Tandil, en obras públicas, 450 millones de pesos. Ustedes lo ven en la calle, lo ven en el asfalto, lo ven en las escuelas, lo ven en todo lo que se hace en el hospital. Yo no creo que la escuela, el hospital y el asfalto lo hagan robot, lo hacen muchos, muchos, muchos ciudadanos de Tandil. Yo me he parado y le he preguntado de dónde son, me dijeron que son de Tandil, y algunos me han dicho que son de Venezuela. O sea, todo ese movimiento económico que nosotros conseguimos a través del presupuesto que pagamos todos, ya sabés, de los viajes que hacemos y de las gestiones que hacemos, se vuelcan en Tandil. En Tandil existen algunos lugares que faltan trabajo y existen algunos lugares de pobreza. Eso nadie lo puede negar, pero te estoy demostrando que hay un movimiento y una actividad. Vos tenés hoy los restaurantes a cierto viernes, sábado y domingo a pleno, los bares a pleno, existen inversiones de gente joven. Bueno, estamos con el clúster porcino, estamos trabajando con el clúster quesero, estamos trabajando también con el clúster de los vinos, apoyándolos, haciendo reuniones, trabajando. Hemos mandado cuchillería a Francia, hemos mandado cuchillería a Uruguay, que tuvimos un inconveniente porque no lo dejaron entrar en la aduana, porque llevaban cuchillos, pero el municipio aportó para los gastos, iban a una feria, porque indudablemente tenemos que mover los cuchillos de Tandil, ya que son, aparte de son muy lindos, son de acero, y en cambio te está matando a vos los de China, que te compras tres por mil, y porque lo hacen de otra manera acá... ¿Estás de acuerdo con la apertura de las exportaciones entonces? No, creo que tienen que tener un arancel, en algunos casos tienen que tener un cuidado, tienen que tener un arancel, porque acá nosotros tenemos que defender nuestra industria, que vive en muchas familias, y te repito, el viaje a Francia estamos en... y ahora el año que viene vamos a ir a España, porque hay... y son todas capitales, son todas capitales las que van, la única ciudad que va, es Tandil. Correcto. Está el doctor Miguel Ángel Lungui con nosotros, dos o tres proyectos, no sé si nuevos, o que tendrían continuidad en caso de ser nuevamente intendentes. Bueno, el proyecto nuevo total y que ya está a salir, es el polo logístico que es fundamental, tanto para lo que es el control de los camiones, en Tandil tenés 7.500 camiones que duermen en todos lados. Nicolini tomó el mismo tema como uno de los caballitos de campaña. Yo te hablo de mí, lo que hagan los demás es un problema de ellos. El trabajo lo estamos... Ojo que pueden llegar a tener que trabajar juntos. Puede que sí, también... ¿Pueden integrar la lista de ellos o ellos integrar la lista de concejales de ustedes? Sí, sí, el domingo a las 10 de la noche sabemos. Exactamente. Lo que te digo es que nosotros venimos hablando de esto hace... Hemos hecho... 16 años hace que venimos hablando de esto. Bueno, no, no tanto, no, no tanto, no tanto. Perdóneme, pero... No, no tanto. Es un tema que hace demasiado tiempo se viene hablando. La licitación de la playa de camiones hace bastante. Hace... Es más, hasta gestiones anteriores han hecho licitaciones. No entremos en ese tema, doctor. No, no, entremos donde vos quieras, por favor. Y porque hace demasiado que se viene hablando. Claro, dame los rocas tuyos y yo los soluciono. ¿Los qué? Los rocas tuyos. No, 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 para eso tenemos un Estado... Le pedimos a Rodolfo que me dé otra parte. ¿Cómo no? Y ningún problema. Para eso... No, pero estamos poniendo, nosotros dos estamos poniendo para que el Estado se haga cargo de estas cosas. Sí, pero hay que tener... ser serio, ser serio. No llevas 16 años en el gobierno si no sos serio. Esto es una cosa que es cierta y que hay que decirlo. El polo logístico está a punto de salir, hay que comprarlo. Las hectáreas están dadas y está firmada recién el 4 de abril del año 2017 por Mauricio Macri, que cede las 80 hectáreas de la huerta para nosotros. El proyecto está todo terminado y está todo listo. Ahora tiene que venir la tasación, que la firmamos en el museo, hará alrededor ya de 60 días, y habían dicho que en 60 días estaba la tasación. vamos a tener que vender algún activo nuestro para poder comprarlo. ¿Saben cuál ya? Sí. ¿Cuál? No, estamos preelectoral. Vamos a esperar que pase. No, no, no. Nicolini habló de vender un campo de 150 hectáreas en Ayacucho. Exacto. ¿Eso puede ser? Eso es. Bien. Eso es. Y va a estar más caro el campo, así que lo vamos a poder comprar. Bueno, están bastante... Aceitado eso por lo que está. Bueno, lo que pasa es que vos tenés uno que es original y otro que es copia. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver. Ya te lo dije. Es muy simple. Quien quiera entender, quien entienda. Que entienda. Lo teníamos todo. Te digo que está hecho el estudio, está planificado. Hemos viajado. Hemos estado con el presidente del AVE. Hemos estado nosotros con el presidente del AVE. Hemos hecho todo. Hay una diferencia... Roberto Guadaña hizo todo lo que es los estudios, porque aparte hemos estado en una mesa, yo he estado con una empresa que tiene interés que se llama Andreani. O sea, muchas cosas que después trascienden, que después trascienden, pero por eso te digo que es el original, porque en esas mesas este marco no ha participado. Una diferencia que él explicaba, o por lo menos él dice que tiene que ser con fondos, que se tiene que armar la infraestructura con fondos públicos y no privados. El proyecto de ustedes creo que tiene que ver con la... No, puede ser un mix. Puede ser un mix. Puede ser un fidel comiso. ¿Por qué le hacía referencia a que el costo, digamos... Hay que regularlo. Claro, a eso es una tarifa. Claro, vos haces un fondo, un fidel comiso que es regulado. Hacer las cosas bien, porque también la gente que viene, pero vos vas a necesitar un tiempo, porque vos necesitas llevar asfalto, vos necesitas llevar cloacas, vos necesitas llevar gas, vos necesitas llevar fibra óptica. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? Una rotonda necesitas. ¿Cómo? ¿Una rotonda? No, la rotonda estaba en los PPP, ya estaba listo y definido. Eso está, que vos en cada rotonda que tenés en la de Flucho, en la de Espora, en la de Florida, donde directamente está la Quinta de la Florida, van todos con puente elevadizo. Nosotros pedimos que fuera todo elevadizo de la entrada a Tandil hacia donde es la última rotonda. Bueno, no, esto aparentemente ha habido algún inconveniente que todavía no empezaron. Y por supuesto, iba el arreglo de la rotonda de la 226 y la base aérea, que hemos viajado 22.500 veces, lo mismo que la iluminación, que es una boca de lobo de la 30 y la 226, y no se ponen de acuerdo quién pone la plata, porque en el municipio no tiene un metro. Pero, porque yo hasta yo he pedido poner reflectores, porque es una inseguridad y no me lo permite la carta orgánica, porque es territorio nacional y provincial. Y yo no puedo gastar dinero si no tengo multa, si pongo en un lugar que no nos corresponde a nosotros. La seguridad es nacional, o es provincial, mejor dicho, y le hacen invertir. Digamos que hay una doble vara que tienen cuando van con estos pedidos. Está el doctor Miguel Ángel Lungui con nosotros, seguimos salvando. Te cuento, armar el polo logístico, que se va a armar y se va a inaugurar, y va a ser una cosa, una bisagra para Tandir, vas a tener, no es de la noche a la mañana. La Argentina es burocrática, la Argentina tiene muchas vueltas. Ya, por ejemplo, tenés el terreno identificado, firmado por el presidente de la Nación, está firmado por el presidente del AVE, estamos firmando nosotros, aceptar la tasación que van a dar, y tenemos la posibilidad de vender un activo que tenemos, que no modifica nada la ciudad de Tandir, bajo ningún punto de vista, porque aparte no está en nuestro territorio, y ahí empezar con el estudio que algo hay de cómo va a ser la comercialización y la construcción. Pero la construcción no es abrir la tranquera, aguarden los camiones, vos vas a venir de Bahía, te vas a querer bañar, vas a tener que tener un lugar para dormir, algo para comer, te das cuenta, vas a tener que tener una estación de servicio, donde los tanques van a tener que estar enterrados, como corresponde por seguridad. Cuando más lejos estás vos del poder, más cosas decís. Doctor, ¿los plateístas que le dice el Ichiribeti? El Ichiribeti es un hombre muy capaz y sabe decir las palabras justas. Él habla de plateístas. Sí, de todas maneras, respecto a eso, sostengo que 16 años es mucho tiempo para no tenerlo hecho. Pero de ahora en más, ¿en cuánto tiempo estima usted que se puede inaugurar ese centro, ese polo logístico? Lo que quiero es... Digo, en su próxima gestión sería... Ojalá. Lo que quiero es comprarlo, que ya sea municipal. Creo que es el paso fundamental. ¿Un eventual cambio de gobierno nacional puede incidir en la compra? No, está firmado un decreto, no sé si viste decreto ley, y está puesto en el boletín oficial. Creo que te pueden por ahí decir, bueno, vale 20.000 pesos la hectárea, 20.000 dólares la hectárea, entonces ahí te matan. Yo interpretaría que tendría que ser hasta gratis. Y sí, porque es una cosa del Estado que le ayuda a una ciudad, es una interpretación mía. Sí, sí, yo lo comparto. Es razonable, totalmente. Además, pensando, esto no debería ser así, pero hasta pensando en el mismo signo político... Y que es un hijo de Tandil precisamente quien tiene... No, pero pensando, a veces la política la tenés que dejar de lado, pensando en un crecimiento, en un centro de la provincia, donde nosotros queremos ser líderes de la región, donde vamos a tener una aduana seca, donde vamos a poder presentar los containers, donde estamos planificando ahí un pueblo agroquímico, que ahí va a ir toda la parte de agroquímicos, viste. Entonces, me parece que cuando el proyecto está, porque el proyecto, te digo, te lo pueden venir a contar dentro de un rato si viene otro candidato, encantado, está todo planificado, está todo proyectado, lo hizo obras públicas, hasta lo hemos presentado nosotros, entre nosotros. Bueno, con todo eso tendrías que tener un aval de ayuda importantísima del gobierno provincial y del gobierno nacional. Doctor, seguimos hablando un ratito, está el doctor Miguel Ángel Lungui, precandidato a intendente por Juntos por el Cambio, hay muchos mensajes, como hemos optado, cada vez que viene un candidato durante toda esta semana, no vamos a leer ninguno de los mensajes, pedimos disculpas por esto. Ezeiza, no sé qué número es. Tratamos de ser equilibrados. ¿Cómo, cómo? Ezeiza, no sé qué número tiene Deila. Ah, no, para pasarle a Deila, sí. Ex secretaria del intendente Lungui, así que pedimos disculpas, pero queremos ser equitativos con todos los candidatos. Yo no tengo problema, te libero, abrí, no va. Yo le agradezco, pero tenemos ahora 74 mensajes, sería ocupar más tiempo del necesario, pero la idea es ser igual con todos. Exactamente. Sandro Sanitario, venta de Sanitario, Caños de Cloaca. El intendente cantor de tango que ha aprendido muchísimo. Horacio, sí. Sí, ha mejorado mucho. Desde que yo los he visto ahora, ya está para el maipo. No me va a decir que usted lo preparó también. No, pero el programa nuestro lo ha preparado mucho. Tango por los bares. Tango por los bares, eso le ha dado... No, no, se ha preocupado, creo que debe haber estudiado, debe haber... Y la verdad que cambió a 100%, aparte de ser un amigo, esto es cierto. Bien. Hemos mejorado muchas figuras. También se lo disuye. En materia cultural, ya que estamos hablando del tango, bueno, ¿cuál sería la propuesta? Digamos, ¿continuar por la misma línea? ¿Alguna novedad? ¿Algo para...? Y hay permanentemente propuestas. Fíjate que hace muy poquito trajimos a un pintor de fama, ¿no es cierto? Correcto. Con los chicos. Dos días donde juntamos alrededor de mil chicos. Y también, por supuesto, hay programas en forma permanente. Algunos se irán renovando y otros le haremos nuevos. Pero Tandil a nivel cultural está muy bien. A nivel cultural está muy bien. Pero no está bien solamente por la municipalidad, sino que está muy bien porque la Secretaría de la Unicent Cultural trabaja bien. Tenés el Espacio Inca, tenés teatro independiente. Bueno, tenemos honestamente un movimiento. Vos tenés carnavales, vos tenés... El otro día trajimos lo que es todo, Estación Invierno, Feria del Libro, Festival de Cine, Mayo Teatral, bueno... ¿Y eso también impacta para el turismo? Ayuda, ayuda. Nosotros, viste, tenemos dificultad. Ciertamente, que también me va a decir Claudio que hace 15 años que estamos ahí, es con el shopping, viste. El shopping hablamos y hablamos. ¿Tú alguna novedad de eso? Sí, están trabados. Están trabados. Económicamente están trabados. Y nosotros tenemos ahí un monstruo tapando la esquina. Sí, eso le iba a preguntar, ¿no? Que el otro día acá la gente planteaba eso... Y bueno, pero hay problema también de que se pueda descascarar, viste. O sea, hay problema de seguridad, pero no es tan... Pero y si antes que empezaran las obras no existía ese problema. O por lo menos no nos lo habían dicho. Bueno, pero ellos movieron adentro, hicieron una profundidad, viste, sacaron... Material, limpiaron y ha quedado medio justo. Y ahora aparentemente la corrida del dólar, eso es lo que dicen, los ha dificultado un poco en la obra, ¿no? Pero a nosotros nos complica, nos complica en el sentido que el centro es lindo, estás en un lugar justo, viste, tenés esos, esos, este, todo tapado con tela. En la campaña, hablando del centro, hablábamos de cielo abierto, de alguna continuidad, pero en los últimos años no se ha... Se hizo el año pasado, o un poquito más, en Quintana, que anda muy bien, y después nosotros siempre insistimos, y lo hemos puesto en presupuesto, hacer San Martín y las dos cuadras de Rodríguez, pero por los desagües hay que hacer San Martín. Y ahí hubo una negativa de varios comerciantes, no muchos, pero de fuerza, que la Cámara, que es la representante de ellos, no pudo modificarlo, y bueno, estamos esperando que se razone y que lo podamos hacer. Eso nosotros seguimos permanentemente con la idea de hacer un H, que le va a hacer muy bien al centro, pero tenemos que hacer San Martín y después las dos cuadras de Rodríguez. Doctor, ¿cómo sigue la campaña a nivel provincial y nacional? ¿Qué cree que puede ocurrir? Yo, mi opinión, es muy pareja a nivel nacional, y gana María Eugenia por muy pocos puntos. Ah, pese a lo que dicen las encuestas, ¿está convencido de eso? Yo creo que hay un voto que sobre la hora, creo que la gobernadora ha trabajado muy bien, le ha puesto el pecho a las balas, con la policía, con el narcotráfico, ha distribuido el dinero como nadie, porque lo ha distribuido según el coeficiente único que tenemos todos los distritos de distribución, no te ha dado plata más de lo que te corresponde por el porcentaje que en otras épocas te daban, ¿viste? Eso me parece muy democrático y muy importante. La plata de coparticipación cae exactamente el día que te dicen, cae perfectamente la cunsa, es muy prolijo. Anteriormente te podía caer el 28, el 2, el 3, el 5, o te caía mucho más un mes y otro mes menos. Muy prolija la administración de María Eugenia. Interpreto que eso se va a notar y en la urna va a aparecer. A nivel nacional, bueno, hay mucha gente que está, viste, disgustada, mucha gente que está, bueno, ha quedado molesta. Mucha gente que está mal. Hay mucha gente que está mal, hay que hacer un país nuevo, hay que hacer un país nuevo. Y el país nuevo, yo ya lo he dicho acá, hay que hacerlo entre todos. Y entre todos es ponerse de acuerdo en cuatro cosas fundamentales, en una mesa grande. Seguridad, salud, economía y educación. Es una política de Estado a 25 años. Mientras nosotros vayamos así de un lado para el otro, como vemos que va a seguir, nosotros no tenemos destino. Justamente eso lo iba a decir, doctor, para eso se faltan estadistas, y no hay grandes estadistas, por lo menos en todos lados. No, 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 no. Si hemos venido viviendo acá, de cualquier manera, hay estadistas. Los que se tienen que sentar, aunque no opinen lo mismo, tienen que sentar, porque adentro del barco estamos todos. Y, por supuesto, debatirlo y sacar la mejor idea, y dejar todos los egoísmos que puedan tener. Porque vos vivís, la vida es finita. Esa es la grandeza que tiene que tener un estadista, me parece. Si uno tiene este egoísmo, ya deja de ser estadista, me parece. Sí, deja de ser estadista. Y bueno, este es el problema. Nosotros estamos así, unitarios y federales. Exacto. Después vinieron los conservadores y radicales, después vinieron los radicales y los peronistas, después viene la dictadura y los que no eran los civiles, y después viene el kirchnerismo y no kirchnerismo. Siempre estamos igual. Y no aprendemos la elección. ¿Y qué pasa? Que tenés una cantidad de pobreza tremenda y un país que no arranca. Eso tienen que fijarse. Es fundamental. Es fundamental. Y Tandil, ¿por qué anda bien? ¿Por qué anda bien? No hay una complejidad o... Hay algunos tiros al aire preelectorales que está bien, quedémonos tranquilos, no pasa nada. Pero nosotros, y también otros, trabajamos con la Cámara, trabajamos con la PIME, trabajamos con el Consorcio del Parque Industrial, con el Instituto Mixto de Turismo, con la Sociedad de Economía Mixta de la Usina. Vos fijate, la Sociedad de Economía Mixta de la Usina avanzó y hace emergencias, avanzó y hace cloacas, avanzó y tiene el manejo de la administración del relleno sanitario. No solamente salió del tema de la luz. Nos pusimos de acuerdo, porque ellos pueden tener crédito, el municipio está trabado en crédito y tiene que ir solamente al Banco Provincia. Esa empresa que es del municipio tiene apertura, que las puede tomar. Y nos sentamos y lo solucionamos. Y acá nos sentamos con todo. Tampoco somos perfectos, pero es otra sociedad. Y esto es lo que se tiene. El acuerdo del bicentenario. Bueno, creo que hoy o mañana sale la licitación del Cervantes, pero no porque estén las elecciones, porque enseguida van a salir a decir algunas cosas. Es porque hoy hay que hacer unos papeleritos bastante importantes, porque es de nación la plata. Van y vienen los papeles. Pero salió la idea de ponernos un conjunto, la española, la universidad y nosotros. Y nos dieron 12.500.000, que vamos a hacer el techo. Pero es algo histórico. Y de a poco se va a ir arreglando. O sea, la votación, que puede tener algún error, hacerlo por circuitos electorales. Es muy buena. Es muy buena. La gente va a votar a 10 a 12 cuadras de su casa. A mí, por ejemplo, me mandaron a 10 cuadras cuando yo votaba a una. Así que yo voy a presentar la queja, porque yo votaba en la escuela 7 y ahora voto en la escuela... El tema de la agencia de inversiones. Nosotros tenemos que estimular a la exportación. Nos va a llevar un tiempo. Vamos a tener que encontrar a las personas que nos hagan todo el trabajo para que la gente pueda exportar. Porque exportar no es fácil. No es fácil. Y después de mucho tiempo. Y te digo más. La aduana seca. Porque hay que ser honesto en la vida. No hay que decir cosas o copiar cosas, como te acabo de decir hace un rato. La empezó Raúl. La empezó el padre Raúl. Y él lo puede decir porque lo sabe. Y hace años que no empezó el padre Raúl. Y recién se consigue ahora. Y vos tenés 5 empleados de AFIP hace como 10 años en Tandil. Y no tenías la aduana seca. Y ahora la estamos haciendo. La Cámara Empresaria. AFIP, el Consorcio del Parque Industrial y el Municipio. Vos fíjate cómo trabajamos. Es un ejemplo, Tandil. Bueno, ahora hay que enseñar a exportar y a generar. Hay que capacitar. Y hay que generar reconversión en empresas para capacitar, para que se fabrique lo que se pueda exportar. Por supuesto. Y nosotros tenemos que estimular, apuntar a ser un polo agroindustrial. Nosotros tenemos que poner valor agregado al agro. Porque indudablemente el tema que se fue cayendo de a poco, que es la fundición gris, es porque nosotros nos manejábamos con los autos. Y los autos hoy son todo de plástico. Y si vos abrís bien el motor, tiene tergopol. Tergopol, ¿viste? Yo una vez choqué y rompí una óptica, lo vi y la óptica estaba totalmente cubierta por tergopol. Nosotros tenemos que reconvertir todo eso. Y ahí tenemos que trabajar. Pero trabajar todos juntos. Tandil da para eso. Es una sociedad buena. Y trabajan bien todos los... Y por supuesto no te voy a decir cómo trabajan las ONG, cómo trabaja el Banco de Alimentos. Vamos bien, vamos muy bien. Y vamos a hacer una gran... Somos una gran ciudad que directamente todo el mundo habla de nosotros. Y que nosotros no estemos conformes, que vos recibas que, bueno, que un semáforo no anda. Yo le diría a la señora que tiene razón, pero la mayoría andan muy bien y andan, para mí, un poco ligero. ¿Viste? Las ondas verdes. Porque yo agarro el Marconi y llego hasta el Calvario a 50. Espero que no se me cruce nadie. Supongo que no freno. Pero vos vas directamente y yo no paro. Lo que marca la ley. ¿Eh? No, no, no. Te quiero decir que andan bien las ondas. Claro, exacto. Las ondas verdes. Andan bien. Doctor, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Vayan a votar bien. Piensen bien. Y bueno, y todo sigue. Todo sigue. El doctor Miguel Ángel Lungui, precandidato a Intendente por Juntos por el Cambio, charlando con nosotros, compartiendo el desayuno. Gracias.